Amigos, hoy conoceremos todos los alimentos saludables que podemos comer. ¿Qué esperan? ¡Actívense! Si comes más sano, todo podrás vencer. De las enfermedades te puedes proteger. Toma agua diariamente para fuerte crecer. Las frutas y verduras te darán el poder. ¡Actívense! Empezando el día debes desayunar. Modérate un poquito a la hora de cenar. Combina alimentos, come un poco de cereal. Vegetales, frutas, lácteos y de origen animal. Sano tú debes comer. No te debes exceder. Sano debes de comer. Ese será tu deber. Coman alimentos saludables y tomen mucha, mucha agua. Comparte con los tuyos estos hábitos también. Mire tu peso y talla, te sentirás muy bien. Activa hoy tu cuerpo y ponlo a trabajar. Si quieres energía, esto te va a ayudar. Sano tú debes comer. Sano tú debes comer. No te debes exceder. Sano debes de comer. Ese será tu deber. Sano tú debes comer. Eseелю. Sano tú debes comer. Ese será tu deber. Gracias por ver el video